Para nosotros fue un resultado muy positivo. Primero porque en términos de lo que es la cifra que se logró, porcentualmente es una de las pocas veces que logramos poner la mejora del salario mínimo vital y móvil en la misma línea que las mejoras que se lograron en las paritarias del sector privado. Normalmente en el Consejo del Salario uno siempre andaba bastante por debajo y era natural porque los gremios más fuertes, los que tienen poder de fuego, presionan y logran mejores conquistas que este Consejo del Salario donde lo que vos representás son trabajadores que están dispersos por todo el país. Y creo que haber logrado el 25% de recomposición es bueno, pero mucho mejor todavía haber logrado que se modifique la práctica del Consejo del Salario. Normalmente nos sacábamos la última foto y se bajaba la persiana hasta el año que viene. Se votó por unanimidad darle continuidad al Consejo del Salario a través de la Comisión de Empleo que va a discutir nada más ni nada menos que la problemática central de la desigualdad entre los propios trabajadores. ¿A qué me refiero? El tema de las tercerizaciones, trabajo no registrado, explotación de trabajo infantil, asimetría de derechos entre mujeres y hombres en el plano laboral, el fraude patronal cuando se trata de trabajadores cooperativizados para negarles derechos, todas las formas del trabajo irregular, todas las formas del trabajo precario. Creo que es muy importante porque ahí se van a definir por primera vez acciones concretas, políticas públicas concertadas en un ámbito tripartito para tratar de reducir sistemáticamente y con plazos y objetivos concretos el trabajo no registrado.